El director del Indersal Gil, en diálogo con la prensa local, reconoce que el patinó de Muruguanes en la vereda El Jovito está en mal estado. Indica que este y muchos otros escenarios pasan por la misma situación. Sí, sabemos que es uno de los escenarios del municipio en los cuales también requiere de un mantenimiento sustancial, porque sabemos que ya hay unos agrietamientos donde entra la llanta del patín y de esta forma ha causado accidentes, así como las barandas. Nosotros junto con Acuazán hemos hecho limpieza, hemos hecho macaneo, hemos hecho trabajos de pintura, hemos hecho reparcheos, pero no es suficiente debido a que los reparcheos tienen que ser técnicamente sustanciales, en el sentido de que no se puede hacer una mezcla normal y prepararla e ir a inyectarla allí porque no va a funcionar. El directivo del Deporte Local insiste en la consecución de los recursos para ejecutar los trabajos que se necesitan. Dentro de los ahorros que tenemos estamos mirando a ver cómo vinculamos también esta pista de patinaje para hacerle el mantenimiento correspondiente.